Esta canción es para todos mis paisanos ¡Ey! ¡Échale mi churri! ¡Véndose pa' acá! ¡Sí! ¡Cómo que no! ¡Y nosotros somos! ¡Los frijolitos helados! ¡Ajú! ¡Yete! Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos sin separarles Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pero el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pero esa función te interesa Tienes que seguirnos con... ¡No me lo sabemos con ahí está! Tienes muy buena cabeza Yo me voy a lo que no estuera Yo trabajo Y tú estudias Al cabo que el tiempo muera ¡Ajú! Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su estudia Leticia Al pelo dejo encargado Y al transcurso de los años ¡Para los seis son licenciados! ¡Uuuh! 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 ¡Háblate! ¡Háblate estoy escuchando! ¡No serás a mi esposa! Es lo que estoy esperando ¡Uuh! 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 Y vamos a ver a la esposa de... de mi hermano A ver que tan chula está Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos ¡Aga, Colombo! Este vuelo la sonrisa ¡Ey! Es que me vino un recuerdo ¡Ey! Pasanera, este en la casa Eso yo nunca podía ¡Ey! Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que yo lo di alegrío ¡Ey! No es que Pablo fuera malo Ni lo que no supo apreciar El sacrificio de hermanos Que Pedro le supo blindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal Ella sí se portó al Ella sí se portó al